Como jefa de distrital lo que tengo que decir es que en realidad, en representación de las instituciones educativas, tengo que dar las gracias al director Girchon y al municipio, que son quienes han hecho posible que las escuelas hagan un proyecto de articulación con la banda y lograr que la escuela de música municipal llegue a cada uno de los niños que por ahí no piensa que este es un lugar accesible. Así que nosotros si bien articulamos con ellos, no es un servicio que dependa de educación, es un servicio puro y exclusivamente con autonomía y que trabajan con el municipio al cual nosotros estamos ajenos. Ellos han abierto las puertas a las escuelas, nos han permitido acceder y han permitido que cada uno de nuestros niños de la comunidad de Salto pueda acceder y que la banda sea un lugar donde puedan apropiarse, puedan construir su subjetividad y puedan formarse desde la formación musical. Así que yo más que agradecer al municipio, al director de esta escuela por abrirnos las puertas y dejarnos ser parte de ellos. Bueno, no nos olvidemos que para esta gestión, Alessandro, es muy importante la educación no formal. Nosotros creemos que brindarle a nuestros ciudadanos y a nuestros niños y jóvenes la oportunidad de la formación deportiva, cultural, es importantísimo para que ellos se integren en una sociedad inclusiva y para que puedan adquirir valores, que es lo que se trabaja muy mucho acá. Entonces, con César hacemos un trabajo conjunto desde la Dirección de Cultura y realmente el fruto se ve en cada exposición de fin de año y en cómo las familias eligen venir a la Escuela de Música año a año y cómo los niños se sienten felices de estar acá. Que por decisión propia están los sábados a la noche practicando, en la radio armando proyectos y propuestas y eso es lo más valioso que tiene el recurso humano de profesores, de la Comisión Cooperadora y de alumnos que están mano a mano trabajando todos los días incansablemente. Bueno, a César les queda un año arduo de trabajo. Cristina dijo sábados, domingos, no va a haber descanso este año. Bueno, no, pues si vos pasás en la semana, cualquier día, de lunes a viernes vas a encontrar la escuela abierta desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y vas a encontrar gente que te va a recibir de la mejor manera con los brazos bien abiertos, los sábados se trabaja, los domingos se trabaja, los encuentros con Andrés y con todo el equipo de profesores es constante, es diario. Trabajamos codo a codo, como decía Cristina, entre educación y cultura, pero también codo a codo con Andrés y con todo el gran equipo de profesionales, con los chicos de la radio. La radio 87.9, que ya se puede escuchar por internet también, hay una aplicación que se puede descargar. La radio ya está funcionando, las 24 horas tienen transmisión, ya en breve empieza la programación en vivo también. Así que bueno, invitamos a todas las familias que se quieran sumar a esta familia, porque es un lugar donde se trabaja con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo y es un orgullo ser parte de esto también. Bueno, para terminar Camilo, entonces, esto era interesante esto que contaban cada uno, que acá tienen lugar todos, que no hay una diferencia, todos tienen lugar. Me parece que sí, vienen todos, es traversal, creo que vienen de los barrios del centro, diferentes edades, todo el mundo viene acá, 950 alumnos, 950 alumnos estudiantes de las escuelas, pero me parece que es importante destacar que nosotros sumamos un granito de arena al gran trabajo que hacen ellos todos los días. Así que me parece que la responsabilidad y la profesionalidad que tienen ellos es muy difícil encontrar en otro lado, así que estamos muy contentos de acompañarlos un año más. Muchísimas gracias. A vos. Solamente quiero agregar que también hay un espacio para los adultos, también hay actividades y talleres destinadas a los adultos. Bueno, entonces tienen solamente que acercarse a la escuela. Solamente acercarse a la escuela. Solamente.